...antiómeros, ¿cierto? Son imágenes, pero son especulares. O sea que si yo las doblo... ¿Sí? Si yo las doblo, ¿qué pasa? Se sobrepone. Y mire que, si yo pongo esto así, por eso son especulares. Pero si lo pongo así, son especulares. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo son súper...? Son especulares. Una tiene el OH acá, y una lo tiene acá, en las imágenes. ¿Correcto? Pero si yo lo pongo así, en realidad los dos lo van a tener en un solo lado. ¿Sí? Entonces, por eso, yo, cuando los extiendo así, una lo va a tener acá, deestro, y otra lo va a tener acá, lejos, ¿cierto? No, 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 es porque ya se está difuminando al que secó sin batería. ¿Se acabó un poco como abrió? Bueno. ¿Pero ya se apagó? No, no, está que se apaga porque ya se empieza a mover la imagen sola. Ah, no, pero no es por eso. Sino porque la enfoca sola. La humanidad. Porque la batería, la batería. Ah, le saca cuando se gustó, a ver ya, pero... Pero está grabando, parejo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!